Como decía anteriormente, el cantante Al-Ajaza, merenguero Al-Ajaza, pues expresó de una manera no muy apropiada del merenguero fallecido, Johnny Ventura. Y este video, pues, ha salido a las redes sociales, estaba haciendo una transmisión en vivo, los seguidores le empezaron a escribir. Y él dijo unas cosas que ya mucha gente lo ha visto y nosotros lo vamos a poner aquí para que usted sienta lo mismo. Si no lo ha visto, véalo de nuevo y entiende en la forma en que Al-Ajaza se expresó del merenguero Johnny Ventura. Escuche usted. En vida, o el vaina, hacérselo en vida, su popurri, su vaina. Por si a mí no me es impac... Yo no puedo ser hipócrita, loco. Ustedes tienen que entender cómo es el otro. Ustedes nada más quieren que lo entiendan a ustedes. Con ese poder que le dio el íntegra, con un teclado ahí. Ya, suélteme en banda con él, con Johnny. Que Dios lo obtenga en la gloria. Todo bien, no hay problema. Pero yo no puedo... Yo no puedo amargarme la vida. Ya yo le di el pésame, ya todo bien. ¿Qué hago? Me entran con una habitación allí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ahorita salme un chisme, una vaina, que la ha dicho esto, que la ha dicho la verdad. Que la ha dicho impotente, la ha dicho... No, es un indolente del género. ¿Cuál género? Si nadie... Eso tira nunca empollado este género, mi hermano. Señora, buenas noches. Quiero aclararle un video que anda por ahí. De una pregunta que me hicieron unos fanáticos. Ese muerdo, la más cogieron. ¿Qué pasa? Entró el live. Me dicen que se murió don Johnny. Le doy el peso a mi familia. Le mando saludos. Le digo que cuenten con nosotros. Me dicen de por qué le hago un popurrí. A yo le digo que no, que yo le hice a una Fernandito Villalona. En ese entonces pongo el de Fernandito Villalona. Y me dicen a otros fanáticos que yo soy muy respetuoso por eso. Y yo le digo que no, porque imagínate tú. Para el gusto lo colore. ¿No me entiendes? Si no me sale a hacer un popurrí, a él o un homenaje. No me sale. Porque yo hago la cosa de corazón. Pero ese video no es lo que le pusieron, no es así. Ustedes me disculpan, alguien se siente mal. Un saludo a la familia del señor Johnny, gran merenguero de aquí. Que hay que respetarlo. Porque las cosas son como son. Y yo simplemente me apresé. Fernandito le hizo eso un popurrí. Y si no puedo hacerle el de Johnny, no me sale. Eso es simple. Luego de estremecer las redes sociales al referirse de manera irrespetuosa a Johnny Ventura, la gran mayoría entendió y entiende que fue una manera irrespetuosa de referirse a Johnny Ventura. Y aunque parezca extraño, irónico, Alajaza está en el medio, gracias en parte a Johnny Ventura. Entonces, ¿cómo es capaz? Aunque pida disculpas, y vemos el video luego de que él pidió disculpas, la arrogancia se le ve por encima de la ropa. Él pide disculpas porque pidió disculpas porque sí. Pero aún pidiendo disculpas, se le nota a Alajaza que no quería pedir disculpas y mantuvo prácticamente sus palabras. Si tenemos merengue hoy en día de buena calidad, se lo debemos en gran parte a Johnny Ventura. Y Alajaza referirse así de Johnny Ventura no es lo más adecuado. Incluso las excusas que él da en el video, las supuestas excusas, no me convencen. No me convencen y todavía no me trago esas excusas. Me gusta la música de Alajaza, me gustan los merengues de Johnny Ventura, pero yo pretendo por mucho tiempo no darle una sola reproducción a Alajaza. Después de sí, respeto.